¡Hola, hola! ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están esos ánimos? Quiero ver quién va a ser la primera persona que me va a decir hola. A ver, a ver, a ver. Voy a ver si estoy bien en vivo para empezar, ¿verdad? Y seguimos cocinando. Hoy voy a hacer unos huevitos rancheros a mi estilo. Unos huevitos simples y sencillos. A ver, a ver, a ver. Ricardo Peña fue el que me dijo hola primero y aquí veo que es un fan destacado. ¡Qué bárbaro! Gracias, Ricardo. Creo Carrillo, Noemi Morales, Adriana Ramos, Olga Chávez, Beatriz Patricio, Magdis de Palacio, Carmelinda Barbona, Solaida. Hola, bueno, miren, pues. ¡Ay, mis primeras 50 estrellas! ¡Jessie Vicente! Gracias, mamita. ¡Ay, qué linda! Muchas gracias. Voy a poner el teléfono aquí para ver sus hermosísimos comentarios. Porque son hermosos, o sea, son hermosísimos. Y vamos a cocinar, por favor, vean y laven sus manos y me ayudan a cocinar. Bueno, pues, como pueden ver, ya tengo mi sartén aquí. Necesito echar un poquito de aceite. Vamos a hacer cambio de cámaras para que ustedes puedan ver bien. Vamos a echarle un cachito de aceite a esto. ¡Ay, cachito! A ver, vamos a ver, ahí está. Ahí está. Poquito, poquito aceite. Ya casi se me acabó el aceite. Ya no hay aceite. ¡Dios mío! Tenemos que ir de compras, mi gente. Ya no hay. Bueno, pues, ya que le haya echado eso, vamos a esperar a que se caliente y vamos a echarle cebollita. O sea, la cebolla no debe de faltar en la comida porque está rica. En lo que se hace esto, pero me voy a limpiar aquí que ya se me está saliendo la agüita de la salsita. Entonces, vamos a hacer maseca, vamos a hacer tortillas porque huevitos sin tortilla no es huevo. Hay que hacer tortillas, mi gente. Esta es la maseca que yo uso. Voy a quitar mi anillo, si no se va a quedar toda la masa ahí entre mi anillo. Tortillas hechas a mano, deliciosas, calentitas. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más quiere usted, ah? Unas tortillitas. Vamos a echarle agüita. A ver, a ver, a ver. Hola, a ver, saludos, hermosa Lisette Corona. Gracias, mamita. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, veros. Saludos desde Ecuador. Un abracito. ¿Quién me saluda desde Ecuador? Chela. Saludos, Chela. Hasta Ecuador. Ah, caray. Uy. Saludos, saludos. A todos los ecuatorianos. Ecuatorianas. ¿Quién más? Se corta el video. No me diga eso. Uy, no. Dice, canta. Lili, Lili a Castillo. No más, cantamos el domingo, mamita. Bueno, sí canto entre semanas también, o sea. Pero si canto ahorita... Ay, veo que calentón. Si canto ahorita, se me voy a desconcentration aquí en la cocina a ustedes. ¿Será que ya se calentó nuestro... Ay, sí. Dice mi mamá, si hace tín, es porque ya está. Bueno, pues ahí ya hizo tín. Vamos a prender el aire aquí para que no nos vaya a llenar aquí. Uy. Deli, deli, deli. Delicioso. Quieren nada más. Hace su sonido, sí, gente. Ya que nuestro cebolla ya está lista, le vamos a agregar la salsita de tomate. Ya está listo, mamá, está listo lo licué, lo cociné y lo licué. Vamos a esperar que se cocine eso. Vamos a esperar que se cocine hierbas. Bueno, de hecho el tomate ya está cocido, o sea. Lo cociné, pues, lo cociné, pues, aparte en una ollita y se licúa. Ok. Aquí me quedó otro poquito. Ahí está. Ok. Ahí, discúlpenme el ruidajal, ahí, mi gente, pero... De nuevo, somos bien ruidosos las cocineras. Ahí. Y yo tengo que echar sal, porque si no, no me va a saber esto rico. porque yo como solo tanteo la verdad esto está espeso entonces le vamos a tomarle agua 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 ya me dio hambre verito ese chilito es tomate mamita es este tomate está un poquito espeso le vamos a agregar un poquito más de agua saludos vero gómez desde texas pedro danilo saludos pedro gracias por estar aquí vamos a esperar esto unos 2-3 minutos en lo que seguimos aquí pero me voy a bajarle esto está muy fuerte voy a andar aquí gritando en la cocina y seguimos amasando amasemos vero salúdame rocío paz de cortez donde me mira mamita donde me mira sus hermosos ojos saludos vero antonio morales gladis montero saludos que fernando guajerardo sandoval dice que quiere que le mande saludos a doña elvira desde san luis potosí méxico saludos a todos los que nos miran hasta méxico mi gente no me van a creer pero yo estaba viendo la cifra la cifra no sé si se dice cifra las estadísticas donde nos miran más tengo mucho más gente que me mira en méxico que de guatemala ustedes que bárbaro gracias por por apoyarme por mirarme por milán me dijera el chino nashville me mira marta lópez joel mata me mira desde houston texas yo creo que eran dos veces que voy saludando a joel hoy joel amaneció con suerte bueno ya está mi mi masa ya está bien amasado ahora vamos a tortear a mano a mano mi gente bendiciones veritos saludos desde houston eric alvarado también es un fan destacado ah caray hoy estoy viendo mucho a los hombres aquí ah gracias por verme ok vamos a poner los huevos por poner echar los huevos ustedes me entienden de verdad vamos a poner los huevos ahí antes de empezar a tortear ok y yo así hago el mío este ustedes ahora sí que cada quien cocina a su manera este le voy a echar los huevos así mire ya tiene sal y es salsita la cebolla aquí usa bien fácil esto lo más fácil del mundo y paz le ponemos el huevo paz otro huevo otro huevo cuenten los huevos conmigo jajaja y le damos huevos a ver yo he hecho bastante porque este lobo a veces se queda uno con hambre y con ganas así mejor que sobre a que haga falta ok que digan guau sobró huevo a que faltó huevo ahí está pues ahí está pues huevos lo que nunca debe faltar en una casa es huevo mire pues uno más digo yo que uno más con eso la tenemos un huevito aquí merito donde está saliendo la burbuja ahí está ya apagamos la burbuja bueno pues si lo tapamos lo tapamos le vamos a bajar la llama para que se nos cocine así a fuego lento lento lentísimo bueno pues quien más quien más vero mi gran amiga que no me conoce saludos te quiero mucho verónica ochoa saludos momita desde atlanta georgia bueno este también movemos aquí miren ustedes se me cayó un poquito de huevo aquí pero no pasa nada ahora a tortear ya está el comar calientito manos a la obra tortéen conmigo mi gente a ver vamos a darle duro verito te saluda fanny desde ecuador family león saludos saludos soy de san luis potosí eva cortez alicia mendieta ese nombre lo reconozco o ese apellido bendiciones me gusta mucho tu actitud gracias leti romero gracias mamita y le seguimos palmeando palmeando buenos días ya haciendo huevitos ahogados ah así le dicen ustedes ahogados es que en verdad yo no sé yo solo recuerdo que lo hice una vez y mis clientes me dijeron eso se llama huevos rancheros entonces yo lo dejé como huevos rancheros pero no sé si realmente así se llame o no pero no importa el nombre de la cosa que salga rico delicioso hola vero bella yamilet cortez saludos mamita buenas buenas ayer no me reporte ayer no me reporte con ustedes porque mi chiquita estaba de cumpleaños entonces estuve ocupada aquí en médico se le llama huevos ahogados en salsa ah ah bueno andas muy entusiasmada vero siempre entusiasmada nunca como es no me sale no me sale hola linda que rico los voy a hacer yo hágale oh y les voy a mostrar los mandiles de hágale mamita este supuestamente las voy a vender hasta mañana pero anoche me entraron algunos pedidos ya vendí varios mandiles ustedes así que muchísimas gracias por su coperacha vamos a llenar un baldecito de agua para no estar prendiendo el aguacate y cuéntenme que cocinaron ustedes que cocinaron o que van a hacer desde perú saludos saldidos saludos dice elisa me mira desde perú wow saludos mamita quiero ir a conocer el machu pichu si dios me presta vida algún día vamos a hacer un en vivo allá ustedes se imaginan desde machu pichu bueno las tortillas hechas a mano no sé por qué pero para mí están más ricas no sé ustedes qué opinen saludos desde los ángeles maribel hermelina escobar desde canadá hasta canadá wow bueno saludos mamita oh gracias aguilar por siempre entusiasmada nunca desentusiasmada esa palabra como cuesta pronunciarlo eso es lo que quise decir hace rato nunca desentusiasmada ah bueno ya lo dijo ella por mí siempre entusiasmada ustedes qué más hola verito buenos días bendiciones telma santamaría saludos bella de puerto rico rosalina rosario coto donde comen las habichuelas voy a hacer empanadas de pollo con papa y queso rut gallindo wow provecho mamita provecho provecho eso está rico vamos a ver dónde vamos a poner nuestras tortugas vamos a poner nuestras tortugas aquí para que se mantengan calientitas y así comamos delicioso a ver hasta les voy a mostrar los huevos ok mi gente tres mil y pico de personas en vivo qué bárbaros bienvenidos todos gracias por estar aquí conmigo este pues acompáñennos a cocinar vayan a cocinar ustedes también así terminamos juntas y juntos saludos cordiales desde Guatemala Rebeca Sosa saludos mamita me pueden mandar tu número para contactarme con usted este mañana lo voy a subir en las fotos mamita voy a subir el número de teléfono mañana ay miren nada más miren nada más así va la tortilla y así van los huevos miren falta un cachito vamos a esperar vamos a probar si está bien de sal para disfrutarlo porque no hay nada peor que probar una comida que falte sal me falta un poquito de sal desigre voy a tener que echar con mi dedo porque no quiero que me caiga el puño en un solo lado ustedes bueno pues ahí va ahí va ahí va ahí va ahí va quedando hola saludos desde guadalajara el y el y agua peón saludos hasta guadalajara me encanta la tortilla hecha a mano sobre todo hecha con amor ya está no entendí hay un mensaje que creo me dejaron en inglés no entendí que linda esa canastita oh si me la regalaron desde california me la mandaron una seguidora está linda la verdad está bonita yo creo que es una es mexicana es una canasta mexicana está bonita entonces como le llaman esta comida ahí donde ustedes huevos ahogados o huevos rancheros yo vero bendiciones desde guatemala yanny díaz desde quetzaltenango reinoso preti falta unos frijoles si mamita hoy mire muy simple mi comida no hay frijoles nada más con el huevito y las tortillas así nada más lo vamos a hacer saludos desde Duluth te saludo Verito de Duluth aquí cerca de mí Yolis Gutiérrez somos vecinas Duluth está cerca de Lorenz hola veros saludos Yolanda Abregón Ernestina García saludos María Ortiz Octavio Lozada desde Perris California hola veros qué rico saludos desde Jacksonville Florida María Domingo Sandra Juárez desde Texas Solo yo hice gorditas Saray Fuentes ahí me manda la foto dice Isabel Morales aquí en Veracruz le llaman huevos ahogados ah bueno cómo está mamita cómo está usted huevos ahogados ah bueno ah bueno quién más quién más saludos saludos Verito desde Indianápolis Rosy González desde Canadá Héctor Gómez Mayra Arroyo ahí es Héctor Gómez no será mi familia ustedes nos ape como es nos ape y dillamos iguales ape y dillamos no sé cómo se ve hola a ver las saludos desde California Sherlyn Montez si no me apuro el comal me gana este comal mire sale rápido la tortilla está bien es que yo tengo gas también porque el de luz casi se tarda un poquito pero la estufa de gas sale bien rápido todo usted cocina unos frijoles y salen rápido yo prefiero el gas la verdad hola veros desde Los Ángeles California Gloria Sánchez saludos mamita Griselda Rodríguez Josefina Herrera saludos saludos gracias por estar acompañándome en este en vivo de hoy haciendo nuestro delicioso huevo sencillo pero rico eso es lo más importante que haya comida no importa sea mucho sea poco la cosa es agradecer a Dios por lo que hay que no nos quedamos pues con la pancita vacía verdad y ya vino mi hermana ahí ya escuché la puerta ya vino mi hermana pásale pásale no estoy cocinando todavía vente pasadle pasadle no quieres salir no quieres decir hola a la gente no bueno pues mi hermana no quiere saludar no bueno no quiere salir pero allá dile solo ahí detrás de cámara hola como están no puedo salir porque anda en pacha anda en pacha mi hermana ahorita termino ya me faltan como unos 5 tortillas y ya termino los huevos ahí van quedando ya tengo hambre ya tienes hambre gracias a los huevos rancheros soy rosa antonio var vargas hola uy me trajiste la bolsa de queso tú quieres quesadilla verdad yo creo que esto lo hacemos con la de la la prensa hasta después de apagar el video que haces hoy tortillas pues aquí mamita torteando porque ya van a estar nuestros huevos oh y otra cosa si usted hace tortillas y le sobra para el día siguiente porque las tortillas hechas a mano se entiezan o sea cuando está así está bien rico pero el día siguiente se pone tieso entonces lo que hago yo es que yo lo mojo una servilleta de papel y meto la tortilla dentro y lo caliento o sea vuelve a salir como si fuera fresco para que no esté así tieso ya mero tres tortillas más y terminamos mi gente ¿quién más anda aquí? saluditos a su hermana a mi bella María Carvajal ahí está Juana te mandaron saludos Juana te mandaron saludos allá gracias 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 oh María Ortiz dice yo probé tus plátanos me gustó mucho ya probé no sé qué más dijo este estoy en vivo I'm sorry llámame al rato sorry mi gente sorry entró una llamada este oh que ya entonces ya me compró yo creo ya me compró una vez hágale hágale dice Elsa Pineda sí hágale mamita hágale bueno pues ya me falta poquito ay Dios mamá sumergimos la tortilla en la salsita toda remojadita ay ay hola Vero me puedes saludar a mi mamá que te mira todos los días su nombre es Martita Pérez desde Belice saludos a doña Martita desde Atlanta mamita le mando un cordial saludito gracias por estar ahí acompañándonos en los videos ay que más que más eres super mujer ah no ni tanto ni tanto de Riverside California saludos Mirna Rubio saludos Rebeca Cardea a ver que salga su hermana que salga Dulce Medina no quiere salir ahorita otro día sale ya ha salido en algunos videos saludos a Juana no la conozco pero saludos Aniceto Olivera gracias ya me está dando calor en la cocina mi gente bueno es normal ay 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 miren nada más desde Lima Perú no mire su nombre quien me saludó en Perú hágale mamita muy buenas ricas tortillas hágale Sandra orellana si hombre por eso ya hasta mandé hacer el bandil con ese dicho hágale hubiera puesto una ahorita vea ustedes pero no se me ocurrió se me rompió esta tortilla bueno ya terminamos mi gente bonita voy a ver como está el huevo hasta volteo la cámara a ver como quedaron esos huevos ahogados ahí está pues ahí están los huevos ahogados al estilo de Vero Gómez en el idioma no lo pichigigvi bueno pues a ver el plan es esto, ahorita se los voy a mostrar mi gente a ver, la idea o lo que yo imagino cada vez que voy a hacer huevos ahogados es esto, ahorita se los muestro yo siempre imagino algo así mire pues, si usted quiere echarle arroz, frijol, chile, todo lo que usted quiera, queso y peso pero yo no tengo nada de eso, solo tengo nomas así entonces mi plan es como así, mire pues la tortillita hecha a mano así así y usted se lo come ay, ay Dios mío, nos vamos a cambiar de cámara algo así imagino yo pues así, le meto la tortilla dentro mientras que algunos van a decir, ay así no se come, ay me vale, así está rico ay, gracias Dios por nuestra comida, bendice a los que no tienen, tú eres bueno Señor gracias, gracias porque no hace falta comida Señor, nos bendices todos los días, gracias así la tortilla remojadita, ay, parece que estuvieron en mi pueblo ustedes mientras tú te aguantas, no, ya voy a cortar el video, ahorita comemos las dos en la mesa y así terminamos este en vivo de hoy usted no tiene que esperar tener tanta comida en la cocina para poder disfrutarlo con huevitos, con frijolitos, se disfruta la comida y ser agradecido siempre, no importa que está en su casa, dele gracias a Dios porque hay frijoles, porque hay gente que ni a frijol llega les he contado en algún video por allí de alguien que lloró porque no tenía frijoles imagínese usted, y usted si tiene huevos usted es rico, rico y no se había dado cuenta, ok los animo que cocinen con amor, que hagan los huevos con amor que hagan sus tortillitas hechas a mano si no les sale bien la primera vez, no se frustre háganle otra vez, ok eso es lo más delicioso que hay en la vida las personas que han comido tortillas hechas a mano saben lo que es comer de verdad y si a usted le gusta el chile pues agreguele un su jalapeño un su chile asado, un su chile toreado como dicen los mexicanos pues échele hombre, disfrute la vida dele gracias a Dios, viva un día a la vez porque mañana no sabemos si estamos pero estamos hoy, vamos a disfrutar hoy discúlpenme que no me pueda quedar con ustedes comiendo como siempre, ni tomar nuestro café porque llegó mi hermana entonces ahorita la voy a servir allá también para que coma y disfrute así que nos vemos hasta la próxima transmisión no acabo de comer dice hoy, discúlpenme que voy a estar aquí con mi hermana nos vemos hasta la próxima transmisión si Dios nos permite gracias por compartir mis videos por todo el apoyo que me han dado ustedes adiós chau chau manda el link de la receta de los tamales de arroz por favor ya están en Youtube vaya a buscar la receta de tamales con Vero Gómez ahí lo va a encontrar la mayoría de las recetas están allá en Youtube eh, adiós chau chau pero bendiciones saludos Alicia, Erika Alicia, Maritza Connie Sandoval ahora si me voy me voy, chau me voy, chau